Música Bueno amigos, hoy estamos presentándoles un video acá desde el imperio, el este imperio y vamos a probar la comida acá que nos habían pedido en este video aquí los muchachos vamos a seguir acá en otros restaurantes de la zona 9, zona 10 amigos, probemos la comida Kevin el chomín me parece muy bien, tiene buena razón chile si no le eché porque si pica demasiado, chile chino, chile chino pica demasiado el arroz me parece bien, a vos como te sentiste con el arroz? está muy bien, pero un punto a destacar sería la soya que le da un toque porque es agridulce no, la soya está buena también es el punto a destacar de la soya el chomín está perfecto, está jugoso el pollo está bien cocido no está reseco excelente, a buen punto las dos cosas están buenas el camarón está también bien fresco así que amigos los que nos están viendo por el otro lado de su celular suscríbanse por acá vamos a seguirle mandando más videos y contame la naranjada no he probado la naranjada en mi opinión la naranjada la siento simple como cualquier naranjada lo único que sí está bonita es la presentación una naranjada normal pero sí invitarías a la gente para que venga a comer acá al celeste imperio sí, está recomendado ya que el chomín y el arroz está perfecto de punto, sí y el servicio muy bueno sí, un lugar céntrico seguro bonito el ambiente para mi opinión el mejor arroz que he probado yo también le doy un tal excelente, excelente el arroz bueno amigos, gracias espero que hayan disfrutado este video y también siempre nos disculpamos con las personas que que no van a comer los que no van a cenar hoy pero aquí estamos ahí estamos amigos muchas gracias por ver nuestros videos